¿Recuerdas aquel beso que en broma me negaste? Se escapó de tus labios sin querer Asustada por ello buscó abrigo En la inmensa amargura de mi ser Cuando vuelvo a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada De nada de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repites más Por compasión Une tu labio al mío Y estrecha en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Mi corazón Mi corazón No repites más Por compasión Une tu labio al mío Y estrecha en tus brazos Y estrecha en tus brazos Y cuéntalos Latidos En tus brazos De nuestro corazón 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 Amén.